Aragón ha celebrado esta mañana el acto oficial de la Constitución en el que la delegada del Gobierno ha defendido la unidad de España y la independencia de la justicia. Y también ha insistido en que es necesario mejorar la seguridad en el medio rural. En ese sentido ya se han aprobado dos proyectos, Rebeca Vidal, para instalar cámaras de videovigilancia en RICLA y en los fallos. Más de un año lleva la delegación del Gobierno dándole forma a este proyecto piloto y pionero en España. Ha sido una demanda de muchos municipios de la comunidad que no cuentan con policía local y que quieren una mayor seguridad para sus vecinos y que pretende ser una herramienta también para luchar contra los delitos. Serán los propios ayuntamientos los que adquieran esas cámaras de videovigilancia, que se instalarán en las calles y que tendrán especial cuidado para no vulnerar la ley de protección de datos. Solo se visionarán esas imágenes cuando lo requieran las fuerzas del Estado. Una iniciativa que pretende llegar también a otras zonas de Huesca y Teruel y que sea anunciado hoy aquí, en este salón de actos, con motivo de la celebración del 41 aniversario de la Constitución. En el 41 aniversario de la Constitución, la delegada del Gobierno ha hecho una defensa férrea de su ordenamiento jurídico. Dice Carmen Sánchez que, junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha dado respuesta a los que han intentado romper la convivencia. En su discurso también ha apelado a todas las fuerzas políticas a no romper el consenso en la lucha contra la violencia machista. No se puede mirar para otro lado cuando están maltratando y asesinando mujeres. Solo juntos seremos capaces de aislar a los asesinos y transmitir un mensaje de esperanza para aquellas mujeres que están viviendo, en muchos casos, en el infierno. La delegada también ha anunciado un proyecto piloto para implantar cámaras de videovigilancia en localidades del medio rural para aumentar la seguridad. Los fallos y ricla en Zaragoza serán los primeros en contar con ese sistema. Asegura Carmen Sánchez que cumple la normativa de protección de datos y que solo se visualizarán las imágenes en caso de delito. Se van almacenando cada mes, es lo que se hace normalmente, cada mes esas imágenes se destruyen automáticamente y solamente en el caso de que se haya cometido un delito, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado solicitarán la autorización para poder ver esas imágenes. En el acto se han entregado por primera vez los premios Futura a cinco centros educativos y a una alumna por los proyectos realizados para fomentar la igualdad de género en las aulas. También la medalla al mérito de la protección civil a los grupos de rescate de intervención en montaña.